¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilletía. Aquí estamos en un videoblog informativo sobre nuestra próxima quedada que vamos a hacer aquí en Barcelona y que coincidirá con el Salón del Manga de Barcelona. El Salón del Manga son los días 29 de octubre, que es jueves, 30 de octubre, que es viernes, 31 de octubre, que es sábado y 1 de noviembre, que es domingo. Se celebra en la Plaza España, aquí de Barcelona. Y bueno, pues nosotros vamos a asistir los cuatro días, pero vamos a hacer unos puntos de encuentro, unas pequeñas quedadas, pues principalmente sábado y domingo. Ya contando que ya no tendréis clases sábado y domingo y demás, por si alguien va a ir al Salón del Manga y nos quiere pasar a saludar o si alguien quiere venir expresamente a alguno de estos puntos de las quedadas. Entonces, vamos a ver, el sábado vamos a hacer una dentro del Salón del Manga y otra fuera del Salón del Manga, pero allí en la entrada. ¿Por qué? Porque se han acabado ya las entradas para el sábado. De momento aún quedan entradas para el domingo, las entradas se tienen que comprar por adelantado, porque si no, no os aseguramos que el domingo pueda haber alguna de venta en las taquillas de allí, en la página oficial de Ficomic. De hecho, como os decía, las del sábado ya se han agotado, ya no hay entradas para el sábado. No se van a vender ninguna en taquilla y no se pueden conseguir en ningún otro punto de venta oficial ni nada por el estilo. Por lo tanto, el sábado a las 12 del mediodía nosotros vamos a estar dentro del Salón del Manga, ahí esperando por si alguien quiere venir a saludarnos o hacer conexión entre versiones de Inazuma o lo que sea, en la plaza de la entrada. Es decir, los que tengan entrada y entran al Salón del Manga ya verán que después de pasar el punto de control hay una plaza muy grande donde habrá un escenario. Pues ahí hay una especie de estatua en el centro, pues ahí es donde vamos a hacer el punto de encuentro, que creo que es bastante fácil de localizar. A las 12 el sábado, ahí en la plaza Europa, que se llama en la estatua, al lado de la estatua de la plaza de entrada, ahí estaremos. Y el sábado también haremos otra más tarde fuera, a las 4 de la tarde. Lo haremos en una zona, de hecho voy a poner una foto para que veáis exactamente dónde es, que hay una especie de escaleritas muy bajitas, hay esas dos torretas que podéis ver en la foto, pues esas dos torres, la de la mano izquierda, que allí de hecho es donde podéis ver si lo hacen igual que otros años, un cartel en el edificio que pone Salón del Manga y tal y cual, pues ahí donde pongo que indica la flecha es donde haremos el punto de reunión de esta quedada del sábado fuera del Salón del Manga, a las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo estaremos? Pues un par de horitas o así, si hay mucha gente, pues fijo que estamos por ahí. Si queréis veniros solo para saludar, para vernos, pero tal, ahí estaremos. Si queréis venir también para aprovechar a hacer secreto de luz, sombra o de llamar a la trueno, también estaremos allí con esas versiones del juego. Y luego, el domingo, el domingo haremos de nuevo también estos puntitos de encuentro aquí en las quedadas, pero dentro del Salón del Manga, en esta ocasión. Tanto a las 12 como a las 4, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde del domingo, dentro del Salón del Manga, en la plaza de entrada, ahí al lado de la estatua. Volveremos a estar por si alguien va el domingo y quiere decirnos hola o lo que sea, porque nosotros ahí estaremos grabando y viendo cositas y haciendo demás. Bueno chicos, pues esta es la quedada que haremos para el Salón del Manga. Os recuerdo que las entradas del sábado ya están agotadas, aún se pueden comprar el domingo, simplemente lo recuerdo por si alguien quiere ir y ver el Salón del Manga. También hay entradas para el jueves y el viernes, obviamente, viernes por la tarde o lo que sea, pues siguen habiendo entradas. Pues nada, simplemente era para comentar eso, si a alguien le interesa ir para verlo, porque hay actuaciones, hay concursos, hay muchas tiendecitas, está la zona de videojuegos de Nintendo, porque además este año celebran el 30 aniversario del Super Mario, así que el año pasado fue de Pikachu, este año pues de Mario, a ver que nos sorprende, seguro que hay algún Mario gigante o algún Luigi por ahí, vestidos o cosas por el estilo. Y nada, por si alguien quiere ir de visita, ya sabe, los días que estaremos, los horarios que estaremos ahí esperando por si alguien quiere venir a decirnos hola, que nos haría mucha ilusión, por supuesto que sí, cuándo quedan entradas de momento y cuándo no. Y nada, pues esto es el videoblog que teníamos pendientes de hacer aquí, informando sobre estas quedadas del Salón del Manga de Barcelona. Como siempre, espero que os haya gustado, gracias por vernos y nada, nos vemos en próximos videos. ¡Hasta luego!